Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy muy bien. Para los que no me conozcáis, yo soy Lue y os invito a que os suscribáis en el botoncito rojo de aquí abajo y que activéis la campanita para que os avise de cuando subo un nuevo vídeo y así no perderos nada de lo que hacemos por aquí. En el vídeo de hoy, como habéis visto en el título y como ya os dije en el vídeo anterior, lo que os voy a enseñar es la decoración de Navidad al completo. Como ya está todo decorado y no he grabado el proceso porque no quería que fuese un vídeo muy tedioso, pues lo que voy a hacer es haceros un tour por mi casa con toda la decoración ya puesta y os explico un poquito más o menos cómo está montada, aunque se ve claramente y tal, pero bueno, yo os explico un poquito y os digo más o menos de dónde es cada cosa por si os interesa. Sé que ya es muy tarde y que ahora no lo vais a comprar, pero bueno, por si os da ideas para el año que viene o si queréis dar un toquecito de última hora. Así que no me voy a enrollar mucho más y voy a empezar a enseñaros toda la decoración. Como ya visteis en el vídeo anterior, aquí está el arbolito de Navidad. Esta zona sí que os la he enseñado antes, pero no os había enseñado el centro de misa. Así que bueno, pues para el que no haya visto el vídeo anterior, os hago así una pasada rápida por el árbol de Navidad. Como ya veis, son colores tradicionales, ¿no? Verde, blanco, rojo. Y luego aquí a los pies tengo estas dos figuritas de Teddy del año pasado, que bueno, pues me encantan y son metálicas. Ya sabéis que me encanta la decoración en metal y todo eso. Y bueno, pues los compramos el año pasado. Ahí más o menos, ¿veis? No está iluminado, pero es que no lo voy a iluminar porque es tontería, no se va a notar al ser de día. Pero bueno, y esta estrella, por si os preguntáis de dónde es, la compramos en Lidl, pues hace ya por lo menos tres o cuatro años. La verdad que no la he vuelto a ver así en ninguna tienda y tal. No sé si se podrá conseguir en otro sitio, pero yo no lo sé. Si no, pues os lo diría. Lo demás son adornos de Maison Dumont, sobre todo. Y bueno, pues algunas cosas de Bazar, como son estas bolitas. Las bolitas de primar, como son estas, pero también más antiguas. Y estas lucecitas creo que también son de Lidl, que son así más unas velas que son... Que las puedes poner... O sea, que no van por cable, que las puedes poner solas. Y nada, pues poco más. Luego los regalos y eso. Y nada, estas figuritas, como os he dicho, las mantas las quiero cambiar. Pero bueno, tienen ya bastantes años, pues por lo menos cuatro años o así. Y las quiero cambiar, pero bueno, pues este año no ha sido posible. Se van a quedar así. Los cojines. Este es de H&M, que me encanta. Y este lo pedí de Shein, que la verdad está bastante bien. La verdad que me gusta un montón. Esto es como bordadito. Me parece súper bonito. Y pues nada, así se han quedado los cojines también. No es tan como a mí me gustaría, pero bueno, pues este año es lo que hay. Este también es de Shein. La verdad que también me parece muy bonito. Lo he lavado y los cascabeles no se han oxidado ni han desteñido. Así que genial. Pero obviamente pues tenía que lavarlo. No lo iba a poner sin lavar. Y eso, este es como más de terciopelo y eso. Y la verdad que me gusta un montón. Este es de Aliexpress de hace un montón de años. Pero bueno, era como el que más me combinaba y por eso lo he puesto. Y el otro sin más, de H&M, de lino. Que es lo que os digo. El sofá, bueno, pues está decorado de Navidad con las cosas que tenía. No está como a mí me gustaría. Y ya está. Así que pasamos a otro sitio que me gusta más. Mirad, así es como he puesto el centro de mesa. La verdad que me gusta un montón. Los quería sencillos y fácil de quitar. Porque bueno, pues yo que sé. Si te sientas y te pones a tomarte algo o lo que sea. Normalmente el centro de mesa acaba estorbando. Así que pues eso, quería poder quitarlo de manera fácil. Y bueno, esta cestita metálica la compré hace ya bastantes años en Aliexpress. La verdad que no la he vuelto a ver. Supongo que seguirá existiendo, pero yo no la he vuelto a ver. Y luego estas velas, esta la compré el año pasado, no me acuerdo dónde. Y esta es de Primar de este año, que me gusta un montón. Las piñas, pues bueno, las podéis conseguir en cualquier sitio. Y esta velita de Primar también, que os la enseñé en un haul que hice anteriormente. Y estas lucecitas, no tengo ni idea de dónde son, pero son súper bonitas. Y dan así como un toquecillo rojo. Ahora se ve poco, pero al ser de día. Pero dan un toquecillo rojo muy bonito. Y como os digo, pues un centro de mesa muy sencillo. Pero a mí me gusta un montón, así como resultón. Y nada, eso, fácil de quitar. Por si quieres utilizar la mesa y demás. Y luego en la zona de la tele siempre ponemos esta guirnalda. O esta, sí, esta guirnalda. Es de Ikea, de hace ya también unos cuantos años. Normalmente le ponemos unas velitas que son parecidas a estas, pero que sí llevan cable. Pero este año no me apetecía, no sé, no me gustaba como se veía. Y la he dejado simplemente así, con esto de pino. Quizás sí que lo hubiese puesto unas bolitas de este tipo rojas. Pero como os digo, tampoco me voy a molestar mucho más este año. La voy a dejar así. Me gusta como se ve sencilla. Y ya está. Que si a lo mejor paso por algún bazar o lo que sea y las veo. Pues las compraré y se las añadiré. Pero no creo. La verdad, este año creo que se va a quedar así. Bueno, y ahora vamos a pasar a la zona del rinconcito del café. Que es la zona que más me ha gustado. La verdad, se ha quedado bastante bonita. A mí por lo menos me gusta un montón. Y también se ha quedado muy sencilla. Voy a empezar por la mesa de comedor. Que está justo enfrente. Y os voy a enseñar el centro de mesa. Que la verdad, también me gusta mucho como se ha quedado. Y mirad, es así. Ahora os cuento de dónde es cada cosita. Lo primero es el camino de mesa. Que me parece súper bonito. Mirad, es así de tela. No sé, me parece precioso. Y es de Shein. Esto sí que lo pedí por Shein hace ya bastante tiempo. No sé si os lo había enseñado. La verdad no lo recuerdo. Pero bueno, pues si no, pues ya os lo enseño. Es de Shein. Y eso es súper, súper bonito. Luego, esta guirnalda que se ve así que atraviesa toda la mesa. Es la misma que os acabo de enseñar que está puesta en la tele. Solo que a esta, como si tenía algunas ramitas de estas. Pues se las he puesto. Es una grande que viene así como con dos piezas. Y aquí otras dos. Y ya está. Y entonces a esta pues sí se la he puesto. Y por aquí parece como más frondosa. Pero simplemente porque está doblada. Porque como son largas. Está doblada por esa parte y por esta parte. Y entonces por aquí parece que está doble. O sea, y por aquí por eso se ve más frondosa. Pero es porque está doble. Y luego nada, pues algunas piñitas que le he puesto por ahí. Y sin más. Luego, esta vela es de las, estas que han traído el Lidl. Que vienen así con la mecha esta de madera. Y bueno, no sabía dónde ponerlas. Y así en el centro de mesa. Vi que, porque esta es igual. También es de Lidl. Otro aroma. Pero vaya, es la misma vela. Eso, que no sabía dónde ponerlas y demás. Y como había ahí como dos pequeños huequecillos. Pues las coloqué y dije, oye, pues ni tan mal. Así que ahí se han quedado. Y luego aquí en el centro tengo otra cestita de estas. Que es como la que os acabo de enseñar en la mesa de café. Pero esta es un poquito más grande. También es de Aliexpress de hace unos cuantos años. Y bueno, pues en el centro. Bueno, la guirnalda que atraviesa. Entra por ahí. Y mira, por aquí se ve más o menos. Eso, atraviesa. Y lo único que es que yo le he añadido ramitas que tenía sueltas. Como por ejemplo esto. Le he añadido piñas. Estos pinos que no recuerdo de dónde son. Creo que son de Teddy. Pero no me hagáis mucho caso. O de Primark, ya no lo sé. Esta bola que me encanta. Ya tengo más bolas puestas. Ahora ya las veréis. Son súper chulas. Las compramos en Gisk hace ya unos cuantos años. Y la verdad me quiero pasar. Eso sí que quiero ir a Gisk. Por si hay alguna más. La verdad que me gustan mucho. Y las puedes poner en cualquier sitio. Y quedan bastante bonitas. Así que ahí sí que me tengo que llegar. Y nada, eso. Pues simplemente como rellenar la bandeja. Con hojitas de pino que tengo por ahí sueltas. Algunas piñas. Los pinos. La bolita. Y esto que lo compramos en Teddy. Nunca sé de dónde ponerlo. Y dije, bueno, pues no queda ni tan mal. Con la madera de las velas y tal. Los colores así amarronados de las piñas y eso. Pues lo puse y dije, bueno, pues ni tan mal. Si escucháis algo de fondo es el lavavajillas. Y luego por este lado pues lo mismo. La vela de Lidl. La guirnalda doblada. Y las ramitas estas con las bolitas rojas. Sin más. La verdad que no tiene como mucha cosa. Pero así en conjunto. Pues que es como que se ve bastante completo. Y a mí por lo menos me gusta un montón. Y también es muy fácil de quitar. Porque levantas la bandeja y lo arrastras todo. Así que bueno, pues eso. También es muy cómodo de quitar. Pues eso. Para cuando venga visita o lo que sea. Y hagamos alguna comida o cenita de Navidad. Pues eso. Muy sencilla de quitar. O incluso ni estorba. Porque como está solo en el camino de en medio. Pues también sirve para tener la mesa decorada. Bueno, ahora os voy a enseñar la parte del rinconcito del café. Que como os digo me gusta mucho como se ha quedado. Se ha quedado bastante sencilla. Pero no sé. A mí me gusta muchísimo como se ve. En la parte de arriba he puesto esta campana. Que la compramos hace ya un par de años también. En la tienda. Creo que fue en tiendas MGI. Y luego ese pinito que es de Ikea. Que bueno, pues yo le he añadido lo mismo. Cuatro pinitas. Y ese lazo que es de Teddy de este año. Y ya está. Un poco más. En la parte de arriba ya veis que no hay más nada. Luego aquí en la parte de abajo. Todo esto sí que lo usamos un montón. Porque es el cacao, el chocolate, el café. Avena en copos, avena molida en tal. Entonces eso como que no quería quitarlo. Porque bueno, pues es lo que utilizamos para desayunar. Y digo, ¿cómo lo puedo poner? Pues nada, lo puse así. Yo que sé. Pues simplemente eso. Para que lo puedas utilizar. Pero también pues quede bonito a nivel decorativo. El café en el centro. Y los otros botes alrededor. Y luego puse estas dos ramas. Que las compré en Teddy. Y creo que fue el año pasado. Y ya está. Pues sin más. No tiene mucho más. Como digo, muy sencillo. Pero a mí pues me gusta como se ve. Y luego la parte de abajo. Este año sí que quería poner las tazas. Una de cada manera. Ya sabéis que yo siempre las suelo comprar de dos en dos. Pero en Navidad las compramos sueltas. Las compramos diferentes. Algunas porque hay otras que sí están repetidas. Pero bueno, pues eso. Este año las quería poner así cada una de una manera. Y pues nada, me gusta un montón. Os digo así resumidamente y muy rápido de dónde son cada una. Por si os gusta y las podéis encontrar todavía. Esta es de Maison Dumont. De otros años. Esta es de Tiger de este año. Esta también es de Tiger de este año. De Maison Dumont. De años atrás. Esta es de Teddy. Pero hay muy parecidas en muchas tiendas. Y esta también es de Teddy. Pues también estas dos son de hace años ya. Me gusta mucho como se ven. Y pues nada, las quería poner así. Y han quedado bastante bonitas a mi parecer. Y luego la parte de abajo. Que esto no sé si os lo llegué a enseñar o qué. Compramos este Papa Noel. Que es un bote. Creo que este sí os lo enseñé. Es un botecito para meter pastas, dulces o lo que sea. Yo he metido los bombones ahí. Lo abro y os lo enseño. Mirad. Ahí están todos los bombones. Como os digo. Y eso es del Tiger de este año. No sé si seguirán estando. Porque lo compramos hace tiempo. Y bueno, pues eso. Aquí en esta cestita. Que la verdad siempre suelo tenerla aquí. A lo mejor con el bote del café o lo que sea. Pues he puesto estas dos tazas. Que fue un regalo. Con algo que pedí. No me acuerdo con qué fue. Pero bueno, fue un regalo con algo que pedí del año pasado. Y la verdad que son súper bonitas. Son de Mickey y Minnie. Y bueno, pues ahí quedaban bien. Y ahí las puse. Y luego esto. Que bueno, no es parte de la decoración. Pero pues lo compré en Tiger. Para yo que sea algún día que nos hagamos algún chocolatito. Lo que sea. Pues ponerlo en la taza. Y nada. Pues lo tengo puesto así. Como es rojo. Pues es Navidad y ya está. Y no queda mal. Y luego le puse estas lucecitas. Que como veis son arbolitos de Navidad. Abetos de Navidad. Y pues nada. Le da un toquecillo. Sin más. Porque es, ya os digo. Algo muy sencillo. Luego estas cucharillas. Pues como son las que utilizamos para el café y todo eso. Pues quería tenerlas aquí puestas. Y como veis esta taza sí está repetida. Es igual que esa que hay ahí. Y nada. Pues nada. La puse aquí con las cucharillas. Y luego estos platos. Bueno. Esto lo compré. En el super. No me acuerdo si fue en Lidl. En Mercadona. O en Consum. No lo sé. Pero vaya. Las típicas moneditas estas de chocolate. Que como eran en estos colores y eso. Digo pues para adornar también. El platito con los dulces y eso. Pues las puedo poner. Pero bueno. Pues al final las he puesto aquí. Estos platitos que son así de Navidad y vintage. Los compré en Lidl. Que me parecen preciosos. Entonces está este y uno un poco más grande. Que ahora os lo enseño. Y nada. Esos que me parecieron preciosos. Por los colores. Al ser vintage y todo eso. No sé. Me encantaron. Y nada. Pues lo puse aquí. Sí que es verdad que no tiene tanto protagonismo. Que no se ve demasiado. Pero bueno. Pues lo tengo aquí. Y ya está. Pues se ve lo justo. Y si tengo que utilizarlo. Pues simplemente lo cojo y ya está. No sé. Me gustó un montón. Y quería que sirviese. Y luego otra taza que no os he enseñado. Que es esta. Que bueno. Pues está puesta al revés. Porque como lleva aún como un pino por dentro. Pues se puede poner así también. Y bueno. Pues la taza sería así. Y viene con su tapadera de silicona. Por si te quieres hacer alguna infusión. O yo que sé. Porque viene. Con la tapa de silicona sin más. Y esta también es de Shein. La verdad que me parece preciosa. Me encantó cuando la vi. A ver que se puede apreciar bien. Ahí la veis mejor. Y es de cristal. Es súper súper bonita. Y bueno. No sabía dónde ponerla. Y como es un arbolito de navidad. Pues pensé que ahí. Podía quedar bastante bien. Y pues ahí se ha quedado. Y luego. Por aquí. Tengo estos. Esta familia de gnomos. Que la verdad me gusta un montón. Ese es de Lidl. Ese es de Teddy. Y esos dos. No tengo ni idea. Creo que también son de Teddy. No me hagáis mucho caso. Pero me da que son de ahí. Y nada. Eso me gustan un montón. Los compramos hace tiempo. Y bueno. Pues. Me parecen súper bonitos. Este tipo de gnomos. No compro más. Porque ya. Pues es que no cogemos en la casa. Pero. Si no. Pues tendría más de este estilo. La verdad. Porque me parecen muy monos. Y en la parte del rinconcito del café. En este espejo. Siempre suelo poner. Una corona de decoración. La pongo también en otoño. En primavera. Porque no tengo. Pero me tengo que hacer. Con una. Seguramente. Pues eso. Que siempre suelo tener aquí. Alguna corona. Y eso no sé. Que me parece que decoro un montón. Así. La mesa del salón. Y tal. Para acompañar. No sabía dónde poner los calcetines. Y otros años. También los he puesto aquí. Y bueno. Pues la verdad. Que quedan bastante bien. Pues eso. Los dos grandes. Y los dos pequeñitos. De los churris. Ahí puestos. Y ya está. Es un toquecito más. De navidad. Y ahora pasamos a la zona de cocina. Que en la zona de cocina. Tampoco he puesto demasiado. Pero. Pues. Algo he puesto. Y lo que he puesto son. Estos lazos. Que bueno. Esta tabla. Sí que lo traía. Porque viene así con el reno. Es una tabla de navidad. Y por. Al comprar esta tabla. Fue que. Empecé a poner así. Esta decoración. Con las tablas. Me pareció súper bonita. La compré en Pepco. Hace un par de años. O el año pasado. Ya no estoy segura. Y eso. Me pareció muy bonita. Venía con el lazo. Y este lazo. Lo traían unas palas de madera. Que creo que os enseñé. En un haul. Hace unos. Unas semanas. Y bueno. Pues como lo tenía esa y tal. Digo pues. También se lo puedo poner a esta. Y así como que hace conjunto. Y así se ha quedado. Y luego aquí. En esta jarra. Que es donde tengo las palas y demás. Pues puse estas. Que son las que he comprado este año. En Pepco. Y bueno. Pues me parecen bastante monas. Sí que es verdad. Que creo que voy a quitar alguna. Porque todas no se ven. Y la verdad. Pues me gustaría que se viese. Que se viese la primera. Y bueno. Pues eso. No sé si quitaré alguna. O lo que sea. Pero bueno. Pues ahora mismo. Ahí están. Y luego. En esta zona de la cocina. He querido como poner. Así como la zona de los dulces. Otros años. He tenido estos botes. Que son de Ikea. Los he tenido puestos. En el rincón del café. Pero no sé. Quería ponerlo como más sencillo. Este año. Entonces. Pues los he puesto. Aquí en la cocina. Y nada. Pues he puesto este arbolito de Navidad. Con ese lazo. Que también es de Teddy. El arbolito es de la tienda Casa. Si no recuerdo mal. No lo sé. Pero ya tiene algunos añitos. Pero vaya. Eso se puede conseguir en cualquier sitio. Y este es el otro plato. Que os he dicho. Que compramos en Lidl. Que es así vintage. A ver. Quito las cositas. Para que lo veáis. Mira. También tiene así como un arbolito. Y eso. No sé. La verdad. Que me encantaron. Me parecieron súper bonitos. Venían ahí los dos. Y eso. Pues me encantaron. Y me los cogí. Todas estas cositas así vintage y todo eso. Ya sabéis que me encantan. Y cositas así de cacharrería para la cocina. Pues me encantan más. Así que pues nada. Por eso los cogí. Y nada. Pues eso. Por aquí dulces. Y luego esta bombonera. Que la compré hace un montón de años. En... Teddy. Puede ser. Creo que sí que fue en Teddy. Pues nada. Con más bomboncitos de estos. Las trufas típicas estas de Mercadona. Y ya está. Este sería. Vaya. Y nada. Pues esa sería la decoración que he puesto en la cocina. Como ya veis. Muy poquita cosa. Quería poner más cosas. La verdad. Pero. Pues bueno. Y bueno. Pues aquí está el pueblito navideño. Que ponemos todos los años. Ha cambiado de sitio. Porque normalmente lo ponemos en esta balda de aquí arriba. Pero bueno. Como está el acuario y demás. Pues lo hemos pasado a la balda de abajo. Y este año lo hemos puesto sin nieve. Porque bueno. Pues la verdad. Es un desperdicio de algodón y demás. Y de un año para otro se pone súper feo. Así que. Pues este año lo hemos puesto así. Que también queda bonito. Y nada. Pues eso. Como el. La zona de casitas y demás. Aquí como. Yo que sé. Pues. Otra zona del pueblito. Y por aquí como pues. La zona de. De comercios. La venta de árboles. Las palomitas. El palomitero y tal. Y este año. Pues ya sabéis. Que os enseñé. Que compramos este nuevo. Que lo compramos. No me acuerdo. Y una casita. Que creo que es esta. Si no recuerdo mal. Que es de Lidl. Que estaban bastante bien de precio. Y bueno. Pues la cogimos. Y ya está. Poco más. Bueno. Ya solo me queda enseñaros. La parte del pasillo. Los arbolitos. Vienen todos juntos. Y los hemos comprado. Este año. En. Lidl. Son cinco. Y vienen así. Unidos. Como por unas lucecitas. Mirad. Los voy a enseñar. Las voy a. Encender. Para que las veáis. Pues eso. Vienen unidos así. Con unas lucecitas. La verdad. Que están bastante bien. Son muy monos. Y. Pues nada. Al verlos. Cuando nos sacamos de la caja. Al verlos así. Al montarlos. La verdad. Que. Me viene enseguida. La idea. De poner. Todos los arbolitos aquí. Y. Ponerles todas las figuritas. De Harry Potter. Porque. Bueno. Mi intención. Es tener un árbol. Un árbol grande. Con todas las figuritas. De Harry Potter. Pero bueno. Como en esta casa. No tenemos espacio. Y tal. Pues ya será en un futuro. Así que ahora. Pues nos apañamos así. Y mirad. Bueno. Pues en este. Tenemos. Algunas figuritas. Como la señora Van Gogh. Regalcho. Ron. Luna Lotkut. Esta es como más. Así de. Gryffindor. Esta es como. Yo que sé. Pues. De Hogwarts. Y llamadas. Y demás. Que esta. Por ejemplo. Pues este. Primar. De este año. Casi todas son de primar. De años anteriores. Todas estas bolas. Y esta es de este año. Y esta es de un calendario de Adviento. Que me regalaron el año pasado. Y venían también. Pues. Tres varitas. Y eso. Y estas son de. Los huevos. Estos. Kinder. Que venían con mini funcos de Harry Potter. Algunas son de eso. Y pues nada. Estas más. Rollo Slytherin. Y luego aquí esta. Pues es un poco mezclada también. Porque aquí está. Pues Draco. Y eso. En fin. Pues que hay algunas que tenía repetidas. Y hay algunas que no es. Entonces pues nada. Las he puesto así más o menos. Y este sería como el rinconcito. De Harry Potter. La verdad se queda como. Bonito. Porque la verdad se queda bonito. Pero quizá un poquito pobre. No sé. Pero. Este rinconcito pues. Año tras año va creciendo. Y la verdad súper contenta. Me gusta un montón. Y. Y hasta sin más. Estos son como cosas. Friquis mías. Y ya está. Pues entiendo que. A muchas no os guste. Pero a mí. Pues. Me encanta. Y luego viene esta parte. De aquí. Que es la parte de la entrada. El recibidor. Y luego esta parte de aquí. Que como ya veis. Pues también está. De una manera sencilla. Pero. No sé. A mí me gusta un montón. Como se ha quedado. Me parece que sí queda bastante bonito. Esta estrella. La verdad que no sé de dónde es. Ya no me acuerdo. Tiene ya bastantes años. Y me encanta. Es así metálica. Y me parece súper bonita. También tiene lucecitas por dentro. De hecho por aquí sale. Una bombillita. Que no sé por qué. O sea. Se sale. Y nada. Esta guirnalda. Pues es la que hay en el centro de mesa. Que ya os he enseñado. Y la que hay también en la televisión. Es de. Que ya os lo he dicho. Y nada. Es así como. O sea. No es la guirnalda más bonita del mundo. Pero oye. Es muy apañada. La puedes poner en cualquier sitio. Y queda bastante bien. Y luego estas bolitas. Pues ya. Ya os lo he dicho. Que son de Jisk. Y me encantan. Esta sobre todo. Me parece súper chula. Y eso sí que es verdad. Que me gustaría pasarme este año. A ver si encontrase alguna más de este estilo. Y luego este arbolito de navidad así metálico. Que también me encanta. Me parece súper bonito. Que es de la tienda casa. Y también tiene algunos añitos. Bueno. Pues está ese arbolito. Que es de la tienda casa. Que al igual que ya os he dicho antes. Cuando lo veo así como muy vacío. Pues yo lo relleno con algunas ramitas que tengo de otras cosas y tal. Y nada. Este cartelito. Que no me acuerdo de dónde es la verdad. Pero seguramente pues de Primark. O de Pepco. O de Teddy. No lo sé. Y eso pues algunas cajitas que las envolvía así. No sé. Creo que quedan bastante graciosas. Esto es lo que os digo. Que si lo veo así como muy sosillo. Vale. No puedo tirar ahora. Si lo veo así como muy sosillo. Pues cojo ramitas. Y se las meto así y tal. Para que esté como más verdecito. Más frondoso. Y las piñas que se las puse yo. Se las até así a las ramitas. Y me gusta mucho cómo se queda. Y por último. Esta corona que puse aquí. Que normalmente la suelo poner en la puerta. Pero este año pues la he puesto aquí. La verdad que me gusta bastante cómo se queda. Y así no tiene tanto movimiento. Esta es de Primark. Era dorada. Yo la pinté. Y no sé si le he añadido algunas cosas. O venía tal cual así. Pero esa era dorada. Y yo la pinté. Y pues nada. Me encanta. Me encanta cómo se queda. Y pues ya está. Esta ha sido mi decoración de Navidad de este año. Como ya os he dicho varias veces. Porque suelo ser muy repetida. He decorado súper tarde este año. Porque bueno. Pues como estuvimos de viaje y todo eso. Yo quería decorar antes. Y no ha sido posible. Decoramos más tarde que ningún año. Lo he puesto todo como a mí me gusta y demás. Pero sí que es verdad que pues teniendo más tiempo. Quizá hay zonas o lo que sea. Que hubiesen estado de otra manera. Pero me gusta mucho cómo se ha quedado todo. La verdad me encanta. Así de una manera más sencilla y demás. Y además lo que más me gusta es que con la misma decoración que utilizo casi todos los años. Porque añado muy poquitas cosas. Pues eso. Que con la misma decoración hago decoraciones totalmente distintas. En distintas zonas de la casa. Y la verdad pues eso. Que me encanta. Me encanta esta época del año. Me encanta ver mi casa así decorada de Navidad. Y bueno. Pues este año se ha retrasado. Pero ya por fin. Pues os la enseño. Y que tenía muchas ganas de Adel que la vieseis. Y nada. Que voy a dejar ya por aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Que os haya dado alguna ideita. Que os haya entretenido aunque sea un ratito. Y que como siempre digo. Muchísimas gracias por verme. Y nos vemos muy pronto con otro nuevo vídeo.